Desde el pasado 24 de febrero del 2019, el gobierno federal prometió a Chetumal, la capital de Quintana Roo, una reducción del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta y hasta la llegada de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal. Pero eso solamente ha sido promesa efímera. La diputada morenista Patricia Palma Olvera dijo que sí se darán estos ajustes, pero hace falta tiempo para que se logren consolidar. Porque nos reunimos con él cada mes. Sí se va a dar la reducción del IVA. Ya se dio en la zona norte, en la frontera norte del país. Y cuando yo hice ese cuestionamiento directo al presidente, su argumento fue que toda la maquila se sitúa precisamente en la zona norte del país. Y por eso era importante favorecerlos primero. Mi segunda pregunta fue, es decir, si Quintana Roo no tiene maquila, no tiene empresa, no tiene industria, entonces no se va a dar la reducción del IVA, el tema del ISR. Y me dijo, sí, yo no he olvidado a Quintana Roo. Quintana Roo, yo le debo a Quintana Roo. Afirmó que cada mes tiene reunión con el presidente de México y le recuerda esta promesa, pero pues ya pasaron varios meses y sencillamente no se logra. Aquel 24 de febrero del 2019 en la ciudad de Chetumal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió la llegada de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal y la disminución del IVA y el impuesto sobre la renta para esta zona de Quintana Roo como medida de apoyo fiscal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.